Microempresas continúan. Ante el paso de Fiona por la zona este del país, casas quedaron inundadas, infraestructuras afectadas, árboles derribados, tendidos eléctricos caídos y miles de personas desplazadas. En fin, pérdidas cuantiosas. Un sector muy vulnerable a impactos como estos es el de las micro y pequeñas empresas. Por ello, presumo que el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES está levantando las informaciones del lugar para hacer un diagnóstico de sus condiciones y necesidades pos Fiona. Diagnóstico necesario para definir las acciones a tomar a corto, mediano y largo plazo. En lo inmediato, hay un llamado al Estado para ayudarles a cubrir sus necesidades básicas y proteger a las personas. También ven a tomar medidas desde instituciones financieras del Estado en solidaridad con su situación. Algunas acciones incluso no implican nuevas erogaciones de recursos, como flexibilizar las condiciones de los préstamos u otro hogar prórroga para el cumplimiento de los compromisos y así evitarles el pago de mora e intereses por financiamiento, como lo hizo la Dirección General de Impuestos Internos. Hay que definir y comunicar las medidas que permitirán la reincorporación productiva y reconstrucción de esas micro y pequeñas empresas. A largo plazo, lo ocurrido nos plantea una oportunidad para fortalecer el Programa Nacional de Educación Financiera para MIPIMES, planteado en la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Puede ser interesante, importante, que se incluya dentro del material educativo, la elaboración de un plan de continuidad de negocios y la constitución de un fondo de emergencia. De esta forma, se contribuye con la resiliencia de las micro y pequeñas empresas.